Good evening everyone. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están en esta noche maravillosa y listos para empezar con este nivel intermedio, verdad? Ya vamos a empezar con el nivel intermedio. Así que díganme cómo se encuentran el día de hoy. Y voy a empezar a mandar saludos a los que ya han llegado aquí. Bien, pues vamos a ver aquí en los saludos. Vamos a ver a quién tenemos. Y aquí saludos para Astrid Rosales. Good evening para Arges. Good evening Araceli Pérez. Good evening Oscar Rosales. Hello Patricia Lazo. Good evening para Arlene Villa. Hola José Méndez. Good evening Astrid Petro. Good evening Oscar Rosales. Good evening. We miss him. Mr. Orozco. Sí, es que he estado malo de salud. Eso de llegar a viejo, verdad? Se empieza a ser uno viejo y empiezan los problemas de salud. Incluso ahorita no ando al 100. Ando con un dolor de cabeza que no se me quita. Lo he tenido todo el día, pero bien. Estoy estoy con ánimo de todos modos de dar clase, verdad? Y aquí Astrid Rosales. Muy bien. Gracias a Dios. Qué bueno. Me alegra que estén bien. Arlene Very good. Excellent. Ramiro Moreno llegando. Good evening. Y Víctor aquí saludando. Pues muy bien. Los vamos a ver cuántos tenemos ahorita conectados. Aquí me aparecen que ya son veintiséis usuarios que están mirando la transmisión. Sin embargo, llevamos únicamente nueve likes. Entonces, qué les está pasando, compañeros? Qué les está pasando, mis queridos alumnos, verdad? Así que por favor, no olviden dejar ese like. Recuerden que es importante dejar su like. Y aquí también tenemos a Astrid. Aquí también Arlene, perdón. Dice Dios lo cuide. Tome mucha agua. Sí, sí estoy tomando agua. Arlene y aquí Astrid Rosales apoyando como siempre con ese donativo. Muchísimas gracias Astrid Rosales. Dios te bendiga tu generosidad y te lo multiplique. Aquí Oscar Rosales dice no será la presión arterial. Así es. Efectivamente empecé en el mes de octubre del año pasado. Empecé por primera vez en mi vida a tener un poco de problemas de de con la presión arterial. Entonces se me había subido la presión y esto apenas estoy experimentando esto y no pues no se siente bien, verdad? Pero ni modo ya son gajes de la edad, verdad? Cosas que tienen que pasar que ya tiene. Me está diciendo mi cuerpo que me cuide, no? Que que sea un poco más saludable. Y también aquí va llegando Elisa. Good evening y justo Davila. Good evening Astrid Rosales. Ya dejé mi like marcando asistencia. Muchas gracias Astrid y espero sigan dejándose like porque de los 26 usuarios solamente 15 likes. O sea que todavía no llegamos, verdad? A la meta que es si están 50 mirando, pues 50 likes. Si están 30, pues 30 likes. Y pues muy bien, una vez que ya he pasado a los saludos, vamos a pasar a nuestra lesson number one of intermediate level. Vamos a pasar a la lección número uno de nuestro nivel intermedio. Felicitaciones a todos los que se han quedado, verdad? hasta este nivel. And this is level number two. Este es el nivel dos. The intermediate level. El nivel intermedio. Ok then, so in today's goal, we're gonna learn the use of the simple past and the simple present. So we're gonna combine these grammars. Ahora en esta meta de hoy, vamos a utilizar el pasado simple y el presente simple que fueron gramáticas que aprendimos. Ahora vamos a ir aprendiendo cómo combinarlas de una manera para tener conversaciones mucho más extendidas. De acuerdo, pero por supuesto antes de iniciar voy a dar estos agradecimientos especiales para las personas que me apoyaron con un donativo en la transmisión pasada. Y estos agradecimientos son para Aces Rosales con su donativo de 4.99. Muchas gracias por tu generosidad y que Dios te lo multiplique. Y también a Arges que me apoyó con un donativo por 9.99. De igual manera, a Arges, Dios, bendiga tu generosidad y te lo multiplique. Ok, and now let's begin with lesson number one of intermediate level. Empecemos ahora con la lección número uno del nivel intermedio. And in today's lesson, we're gonna use the simple past and the simple present. Vamos a utilizar el pasado simple y el presente simple. Well, in this lesson, you're gonna learn vocabulary. We're gonna have a conversation and then at the end, we're gonna have a how to say it exercise. Y como siempre en esta lección, vamos a aprender vocabulario, vamos a practicar conversación y finalmente un ejercicio de how to say it. Ok, so let's begin with the vocabulary and this is days of the week. El vocabulario es de los días de la semana. So, please repeat after me. Por favor, repite después de mí. ¿De acuerdo? Ok, a ver, denme un segundito aquí, perdón, ahora sí. Ok, please repeat after me. Monday. Esto es lunes y me gustaría decirles algo importante. Aquí en la parte gris, como ustedes saben, es la pronunciación figurada. Pero quiero que noten que la palabra Monday en inglés la he escrito con mayúscula, mientras que en español no. Bueno, en inglés los días de la semana son nombres propios, es decir, que se escriben con mayúscula como los nombres de las personas. Por ejemplo, mi nombre Andrés, yo no lo escribo con minúscula A, sino con mayúscula porque es nombre propio, pues en inglés los días de la semana son nombres propios. Ok, una vez dicho eso, let's move on. And please repeat aloud. Por favor, repite en voz alta. Tuesday. Esto es martes. Next. Repeat after me. Wednesday. Esto es miércoles. Next. Thursday. Esto es jueves. Next. Friday. Esto es viernes. Next. Saturday. Esto es sábado. Next. Sunday. Y esto es domingo. So, these are the days of the week. Estos son los días de la semana. Next. Ahora vamos a pasar a practicar los meses del año. De igual manera en el idioma inglés, los meses del año son nombres propios. Por lo tanto, debemos escribirlos con la letra inicial mayúscula. Ok. So, please repeat after me. Repite después de mí. January. Esto es enero. Next. Feb. Esto es febrero. Next. March. Esto es marzo. Next. April. Esto es abril. Next. May. Esto es mayo. Next. Repeat after me. June. Esto es junio. Next. Repeat after me. July. Esto es julio. Next. Repeat aloud. Repite en voz alta. August. Esto es agosto. Next. September. Esto es septiembre. Next. October. Esto es octubre. Next. November. Esto es noviembre. And finally. December. Y esto es diciembre. Y esos fueron months of the year. Los meses del año. Ya aprendimos days of the week. Días de la semana. And months of the year. Y meses del año. Ahora vamos a aprender seasons. Que son las estaciones del año. So, please repeat aloud. Repite en voz alta. Spring. Esto es primavera. Next. Summer. Esto es verano. Next. Fall. Esto es otoño. Next. Winter. Esto es invierno. So, these are the seasons. Estas son las estaciones del año. So, we have learned. Hemos aprendido days of the week, months of the year, and seasons. Hemos aprendido esas tres. Los días de la semana. Los meses del año. Y las estaciones del año. And we have finished with the vocabulary. Hemos terminado con el vocabulario. Voy a revisar rápidamente los comentarios. Por si hubiera algo nuevo que decir por acá. Y, pues, a ver qué tenemos por acá. Me había quedado con Astrid. Que dijo que ya dejó su like. Patricia Lazo Flores. Y yo también dejé mi like. Muchas gracias, Patricia. María Ortiz. Good evening. Adjes. Wow. Congratulations, everyone. Ya va llegando, Adjes. Excellent. It's a pleasure, teacher. Muchas gracias por ese like. María Ortiz también dice que también dejó su like. Y aquí Gus dice, good evening. I hope you feel better soon. My name is Agustín Jiménez. Nice to meet you, Agustín. También ya dejó su like. Excellent. Pues, muchísimas gracias. Aquí también autumn. Ahí dice Adjes. Autumn and fall are the same, right? Yes. Eso es correcto. Autumn también representa otoño. Así que podemos, es sinónimo de fall. Fall or autumn sería exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Okay. So, let's go back to our class here. Vamos a regresándonos a la clase. Y mientras tanto, vamos a continuar aquí. I'm sorry. Okay. We have finished with the vocabulary. Hemos terminado con el vocabulario. And now we're going to do the conversation. So, let's check the conversation model. Okay. Let's check it out. Conversation model. I'm going to say, are you going to cook spaghetti this week? Or are you going to cook spaghetti this week? ¿Vas a cocinar spaghetti esta semana? And this is your long answer. Esta es una respuesta mucho más larga de lo que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque recuerden que este ya es un nivel intermedio y por lo tanto va a, vamos a expresar más. Okay. La respuesta primero va a ser, por ejemplo, no, I'm not. No, no es así. Y aquí quiero que hagan la observación. Recuerden que al inicio yo les dije que la meta de esta clase era utilizar tanto el pasado simple y la combinación con el presente simple. Okay. Entonces, después de que respondan no, I'm not, van a tener que utilizar aquí un verbo en pasado. Por ejemplo, si yo digo this week, esta semana, ustedes cambian el this y dicen last week, que es esta semana, last. Para this, van a usar last en el pasado. Entonces, no, I'm not. I cooked spaghetti last week. Y luego después un presente simple negativo diciendo, and I don't like to cook spaghetti very often. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Pues va a cambiar lo que estoy poniendo en color azul. Okay. Lo que está en color azul es lo que va a cambiar. Lo demás se va a quedar igual. Okay. A ver aquí. Ahora sí. Miren, ahí están las partes que van a cambiar dependiendo la diapositiva. Así que aquí, no, I'm not. I cooked spaghetti last week. And I don't like to cook spaghetti very often. Es, no, no es así. Y cociné spaghetti la semana pasada y no me gusta cocinar spaghetti muy seguido. Very often. Así que si llegan a tener alguna duda, pues déjenmela en los comentarios. Antes de iniciar con nuestra diapositiva, voy a pasar rápidamente a los comentarios por subir aquí algo más que responder. Ok, let's see. Aquí, Ramiro Moreno dice, teacher, necesito un consejo. Tengo muchas palabras que no entiendo, pero cuando lo quiero hablar, no sé qué me pasa y no me siento bien. Bueno, Ramiro Moreno, recuerda que la confianza es progresiva. O sea que si tú has aprendido mucho vocabulario, pero no sabes utilizarlo en estructuras gramaticales, no estoy seguro, Ramiro, si tú has tomado mi curso desde la clase número uno, que se está transmitiendo en vivo. Si has estado tomando esta clase, todo el vocabulario que tú tengas, ya lo puedes utilizar en las estructuras que he enseñado del inglés básico. Y si no has aprendido suficiente vocabulario, pues también mis clases llevan vocabulario, llevan estructura, llevan pronunciación, etc. Así que si tú te frustras cuando quieres hablar inglés y no puedes, es porque ocupamos aumentar vocabulario, aumentar estructura para poder sentirnos mejor. Así que tú vas a ir sintiendo confianza conforme vaya, recuerda que la confianza es progresiva, conforme vayas utilizando estructuras y más vocabulario. Así que si no has visto, Ramiro, si no has visto mi curso de inglés desde cero, desde el inicio, pues entonces yo te voy a invitar a que vayas a la pestaña titulada Listas de Reproducciones de mi canal. De ahí empieces desde la clase número uno, empieza a verlas y también puedes participar de estas clases en vivo los días lunes y miércoles a las nueve de la noche, hora México. Ok, aquí tenemos también a Judith García, dice, Y aquí hay de Emilian, disculpen, se me hizo tarde, lo bueno es que ya llegaste, hay de, así que bienvenida, welcome. Y aquí también, I don't speak English, I'm learning. Ok, esto dice Judith, que no habla inglés, está aprendiendo, bueno, pues así se empieza, ¿no? Todos los que hablan inglés en algún momento tuvieron que estudiarlo, practicarlo, así que qué bueno que ya estás aquí y vas a poder aprender, así que puedo sugerirte lo mismo que le dije a Ramiro. Que vayas en mi canal, vete a la pestaña titulada Listas de Reproducciones y puedes empezar el curso de inglés desde cero totalmente gratis, que ahorita vamos iniciando el día de hoy el nivel intermedio. ¿De acuerdo? Pues bien, let's go back to our class here. Ok, again, really quickly, rápidamente les digo, Ok, are you gonna cook spaghetti this week? ¿Vas a cocinar spaghetti esta semana? This is gonna be your answer. Esta va a ser tu respuesta. No, I'm not. I cooked spaghetti last week and I don't like to cook spaghetti very often. Ok, entonces, recuerden que si yo digo today, ustedes dicen yesterday. Si digo tonight, ustedes dicen last night. Si digo this week, ustedes dicen last week. Tengan presente que la expresión de tiempo que van a utilizar es la opuesta para que sea el pasado. Ok, muy bien. Una vez aclarado eso, let's begin. So, here we are. Please look at the picture carefully and tell me. Are you going to watch videos today? I'm sorry, aquí le faltó una ese. And please look at the picture carefully and tell me. Are you gonna watch videos today? Recuerden la importancia de observar la expresión de tiempo. Si yo digo today, ustedes ya saben qué decir. Van a usar la expresión opuesta, ok? La de la pasada, perdón. Ok, are you gonna watch videos today? So, look at the picture carefully and write your answer in the comments. Mira cuidadosamente la imagen y escribe tu respuesta en los comentarios. Aquí también vamos a ver la aplicación de esos verbos en pasado, ¿verdad? De las expresiones de tiempo también que hemos aprendido. Todo esto es una combinación ahora de cómo nosotros podemos formular conversaciones más extensas. Una vez combinando las cuatro gramáticas que aprendimos en el nivel principiante. Ok, entiendo que van a tardar un poquito más, ¿verdad? En escribir porque es una respuesta más larga. Pero si alguno no entendió, recuerden que con toda confianza pueden preguntarme. Yo con mucho gusto los voy a ayudar. Y mientras escriben, le voy a decir algo a Ramiro también. Por cierto, Ramiro, es importante que entiendas que el inglés no se aprende en 24 horas ni en dos, tres meses. El idioma inglés es una carrera de resistencia, no de rapidez ni de maratón. Hay que ir al paso. Hay que ir progresando poco a poco hasta que veamos y empecemos a notar ese progreso conversacional. Ok, muy bien. Aquí tenemos la primera respuesta de parte de Adhes que dice, No, I'm not. I watched videos last week. And I don't like to watch. Ok, aquí este falló poquito. En el I don't like, él presenta el infinitivo. Recuerden que después de un like, want, needy, have, ocupamos verbos infinitivos. Los infinitivos es el verbo en su forma base. Solamente agregamos la palabra to y no se le agrega nada más. Y como yo dije today, Adhes, tienes que decir yesterday. Si yo digo today, tú dices yesterday. Si digo this week, tú dices last week. Ok, entonces hay que poner eso. Entonces, no, I'm not. I watched videos last week. Hasta ahí estamos bien. And I don't like. Ahí está bien. Pero este, el segundo, el infinitivo to watch es no más el después de un like, un verbo en infinitivo. Los infinitivos no tienen pasado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Que no, no es así. Mire televisiones ayer, que es today, hoy, yesterday. Dice, and I don't like y no me gusta. Ya es presente, simple. And I don't like to watch videos very often. Y pues muy bien, como no tuve más respuestas, me regreso a la clase para ver la respuesta correcta. And here we have it. Aquí estamos, yo estoy, por ejemplo, preguntando en el futuro going, Are you going to watch videos today? ¿Vas a ver videos hoy, el día de hoy? And the correct answer is, no, I'm not. I watched videos yesterday, and I don't like to watch videos very often. Y aquí está, Adgez, observa. Recordemos que después de un like, usamos verbos en infinitivo, y debes de recordar, Adgez, que los verbos en infinitivo no tienen pasado. Los infinitivos es el verbo en su forma base, solamente que tiene la palabra to adicionalmente. Adicionalmente, ¿de acuerdo? Y como aquí yo había dicho today, como yo había dicho hoy, today, tenías que ver puesto yesterday. Ok, today, hoy, ayer. Si digo this week, dicen last week. Y así sucesivamente. Ok, entonces, are you going to watch videos today? No, I'm not. I watched videos yesterday, and I don't like to watch videos very often. Excellent, Adgez. Good job. Next. Here we have it. Aquí lo tenemos. Entonces, look at the picture carefully and tell me, is your father going to make pancakes this morning? Is your father going to make pancakes this morning? So, please look at the picture carefully and write your answer in the comments. Ok, is your father going to make pancakes this morning? And, let's see, let's go back to the comments here. All right, let's check it out. Ok, vamos a ver. Aquí Ramiro dice, muchas gracias, de nada, Ramiro, para servirte. Aquí Oscar Rosales dice, no, I'm not. I watched yesterday. Bueno, faltó la palabra videos, ¿verdad? I watched videos yesterday, and I don't like. Ahí faltó el I don't. Falta el verbo like. Oscar, and I don't, and I don't like, y no me gusta. And I don't like to watch videos very often. Astrid Petro dice, no, I'm not. I watched videos yesterday, and I don't like to watch videos very often. Good job, Astrid Petro. Excellent. Aquí Judith, or Judith, dice, no, I'm not. I watched videos yesterday. Ok, Judith, nos faltó mucho por escribir. De acuerdo, primero la respuesta, are you going to watch videos today? Primero empiezas con una respuesta corta, diciendo, no, I'm not. Esa sería la primera, punto y seguido. Yes, pues, I watched videos, y como había dicho today, dices yesterday, coma, and I don't like, and I don't like to watch videos very often. Entonces, sí, nos faltó mucho por escribir Judith. Ok, José Méndez dice, no, I'm not. I watched videos yesterday, and I don't like to watch very often. Ok, José, como puedes observar aquí, mira, como el auxiliar verbo to be es parte del going, y al decir, are you going, tú respondes, no, I am, en contracción, I'm not. Entonces, primero es, no, I'm. Recuerda que la palabra not no funciona sin un auxiliar. Entonces, no, I am not, punto y seguido, I watched videos, aquí en plural, videos yesterday, coma, y aquí faltó después de los conectores. Acuérdate que I, verdad, hemos visto because, hemos visto algunos conectores, ocupamos otra vez el pronombre. Ok, entonces, and, I, y yo, and I don't like, y luego aquí puse to each en lugar de to watch. Ok, to watch videos very often. Ok, aquí Astrid Rosales dice, no, I'm not, I watched videos yesterday, and I don't like to watch videos very often. Good job, Astrid Rosales. Astrid Rosales, corrigiendo, no, I'm not, I watched videos yesterday, and I don't like to watch videos very often. Yes, good job. Ok, Arlene Villa dice, no, I'm not. Ok, aquí Arlene nos faltó el pronombre I, en inglés es obligatorio utilizarlo. No, I am not. Ahí lo es, punto y seguido, no coma. I watched videos yesterday, and, y después otra vez, el I, and I don't like to watch videos. I don't like to watch, aquí la A no la puedes utilizar, Arlene, porque videos está en plural. Entonces, and I don't like to watch videos very often, y finalmente un punto final. Ok, Aidea dice, no, I'm not, I watched videos yesterday, and aquí faltó el conector E. I don't like to watch videos very often, nomás faltó el conector N, and I don't like. Ok, Ramiro Moreno dice, no, I'm not. Ok, I watched videos yesterday, ok, video nomás en plural videos. Yesterday, and I don't like to watch videos very often. That's right, Ramiro, nomás el punto final. ¿De acuerdo? Araceli Pérez dice, no, I'm not, I watch it. Ok, aquí faltó, después del no, I'm not, es I, pronombre yo. Y el watches, no lo debemos utilizar, sino nomás watch, porque watches es para tercera persona. Entonces, I watched videos last week. Bueno, tú fuiste last week, yo les había enfatizado que tienen que prestar atención a la expresión de tiempo, porque si yo digo today, ustedes dicen yesterday. Y si digo tonight, ustedes dicen last night. El opuesto, ¿de acuerdo? Y luego, and I don't like to watch videos very often. Mira, aquí Araceli Pérez, déjame decirte que no existen los verbos infinitivos en pasado. Esos no existen. Entonces, en el momento que ya le pusimos un to, nosotros, el verbo se escribe en su forma base. ¿De acuerdo? Ok, aquí tenemos a Arjes ya, ahora sí, de la de, is your father going to make pancakes this morning? Vamos a ver qué tal nos va. Ok, Arjes puso, no, he's not. Muy bien, no más que el his en minúscula. No, he's not. He made pancakes last night. Ok, si yo dije this morning, ¿cuál es, si recuerdan cuál es el pasado? This morning es yesterday morning. Ok, Arjes, yesterday morning es el pasado de this morning. Y aquí dice, and he doesn't like to make pancakes very often. El resto, todo está bien, Arjes. Aquí no más, el his en minúscula. He made pancakes. Y la expresión de tiempo era, o sea, es correcto. O si dices last night, también, por supuesto. Pero yo quiero que practiquen las expresiones de tiempo que yo les estoy poniendo, ¿verdad? Para que puedan recordar las que hemos practicado. Entonces, en lugar, al decir this morning, yesterday morning. And he doesn't, y aquí otra vez el his en minúscula. And he doesn't like to make pancakes very often. Lo demás está perfecto. Ok, Ramiro Moreno dice, no, he's not. Made pancakes last night. And he doesn't like make pancakes very often. Ok, recordemos, Ramiro. Bueno, aquí, no, he's not, está bien. Después dices, he. Tenemos que utilizar, después de un punto y seguido, ocupamos el pronombre. He made, aquí le pusiste con E, y es con A, es madre. He made pancakes. Igual lo que le dije a Arjes, en lugar de last night, hay que decir yesterday morning. And he doesn't like, después del verbo like, usa un verbo en infinitivo. Bueno, yo no estoy seguro si recuerdan cuáles son los verbos, ¿verdad? Hemos aprendido verbos en forma base, verbos en infinitivo, verbos en gerundio, y verbos en pasado. Ahorita voy a hacer un repaso rapidito. Ok, aquí dice, Judith dice, no, my father don't make pancakes today, this make pancakes yesterday. Ok, Judith, si no entraste a la transmisión y no te tocó ver la introducción de la conversación modelo, tenemos que seguir esa estructura. Para que todo te salga correcto, Judith, hay que seguir la estructura que yo estoy proponiendo justamente en la conversación modelo. O sea que toda la estructura del esqueleto se va a quedar igual. No más van a cambiar las partes que yo les marqué en color azul. De acuerdo, aquí Astrid Rosales dice, no, he's not, he made pancakes last morning. Bueno, last morning, Astrid, no existe. Es yesterday morning. Ok, o yesterday afternoon, o yesterday evening. Entonces, he made pancakes last morning, and he doesn't like to make pancakes very often. Ok, el resto está bien, solamente que no es last morning, sino yesterday morning. Solamente con la palabra night, si decimos last, last night. Y de ahí es yesterday, con las expresiones morning, afternoon, evening, decimos yesterday. Ok, aquí José Méndez dice, no, no, is he not. Ok, aquí nomás está al revés. José Méndez dice, no, coma, he is not. Es como se pone, he made, pero no pusiste que hizo. Entonces, he made pancakes, él hizo panqueques. Y el afternoon, aquí tampoco, yesterday morning. And he don't, bueno, don't no es para he, es para, es para el I, you, we, they. Para he, she, and it decimos doesn't like to make pancakes very often. Adjes, aquí se preocupa, no te preocupes. Adjes, ahorita voy a hacer un repasito rápido. Astrid Petro, recuerden, se va a sentir un poquito más la escritura, así que no se frustren. Dice, no, he's not. He made pancakes yesterday morning and he doesn't like to make pancakes very often. Yes. Good job, Astrid Petro. Arlene Villa, no, he's not. Aquí te faltó el, el pronombre, the subject pronoun he, he made pancakes yesterday morning and he doesn't like to make pancakes very often. Arlene, no más te faltó el pronombre he, he made. Araceli Pérez, no, he's not. He made pancakes yesterday morning and he doesn't like to make pancakes very often. Good job, Araceli. Oscar Rosales, no, he's not. He, aquí, no más la palabra made, es con M, no con N. Entonces, he made pancakes yesterday and he doesn't like to make pancakes very often. Yes, that's right, Oscar Rosales, solamente que también hay que agregar la palabra morning, yesterday morning. María Ortiz, ¿se acuerdan que cuando empezamos a practicar el pasado yo les dije que esa gramática es la que menos usan los hispanohablantes y es en la que más deben de enfocarse en aprender sus expresiones y sus verbos en pasado porque es una de las gramáticas más utilizadas del idioma inglés. Entonces, hay que quitarnos de la mente el presente simple que casi no se usa y hay que sumarle, ahí hay que nosotros dedicarle mucho tiempo a la pronunciación de los verbos en pasado y a su estructura del pasado simple porque es una de las más utilizadas e incluso durante el día. O sea, tú llegas a tu casa y te dices, hey, ¿cómo te fue? No, pues me fue bien, hice esto, hice aquello. En realidad, lo que más hablamos es el pasado, así que hay que prestarle mucha atención a todas sus expresiones de tiempo y sus verbos en pasado. María Ortiz dice, no, he's not. He made pancakes yesterday. Nomás faltó la palabra morning. And he doesn't like making pancakes very often. Bueno, aquí también está correcto María decir like making porque podemos usar like con los gerundios, no más que eso todavía no lo he enseñado, ¿verdad? Se utiliza like como lo habíamos enseñado en el nivel básico, lo utilizamos o aprendemos a utilizarlo únicamente con verbos infinitivos. Azte Rosales, corregida, no, he's not. He made pancakes yesterday morning and he doesn't like to make pancakes very often. Good job. Adjes, corrigiendo, no, he's not. He made pancakes last night. Okay, Adjes, nomás es yesterday morning. And he doesn't like to make pancakes very often. Good job. Solamente la expresión de tiempo nos falló. José Méndez, no, he is not. He made pancakes yesterday morning and he doesn't like to make pancakes very often. Good job, José. Hay de, no, he's not. He made pancakes last night. Okay, la expresión de tiempo falló, pero no está incorrecta la estructura. And he doesn't like to make pancakes very often. Ramiro Moreno dice no, todavía no. Okay, Oscar Rosales, no, he's not. He made pancakes yesterday morning and he doesn't like to make pancakes very often. Good job. Patricia Lazo, no, he's not. He made pancakes this night. Bueno, tampoco Patricia Lazo. La expresión de tiempo ahorita las voy a repasar. But, and he doesn't, te faltó el verbo. Después de un doesn't, ocupamos el verbo like. And he doesn't like. Y posteriormente, to make pancakes very often. Y por último, José Méndez, no, he is not. He made pancakes yesterday morning. He doesn't make pancakes very often. Okay, después del doesn't, faltó el like. Okay, pues entonces vamos a tener que ver algunas cositas por aquí. Vamos a ver primero la respuesta. Okay, is your father going to make pancakes this morning? La expresión de tiempo aquí en realidad fue this morning, como les mencionaba, ¿verdad? This morning. And the correct answer is, no, he isn't. Oh, no, he's not. Es lo mismo. He made pancakes yesterday morning. Aquí está, miren. Yesterday morning, o sea que para la expresión this morning, el pasado es yesterday morning. And he doesn't like, y luego el infinitivo, to make pancakes very often. Okay, good job. Bien, pero antes de continuar con la otra diapositiva, me voy a ver en la necesidad de poderles recordar lo que vienen siendo los verbos que hemos aprendido. Hemos aprendido los verbos, modalidades, ¿verdad? Es de verbos. Okay, vamos a ver algunas de las modalidades. Me parece que hemos aprendido cuatro o cinco. Pues ahorita vamos a descubrirlo. Okay. Okay. No más déjenme aquí poner la letra adecuada y todo para que se alcance a ver en pantalla bien. Okay, bien. Entonces, tenemos primeramente los verbos en forma base. La forma base del verbo, también tenemos verbos en infinitivo, tenemos verbos gerundios, y tenemos verbos en pasado. Me parece que son los que hemos aprendido hasta ahorita. Okay. Entonces, vamos a verlos. Miren, aquí va a ser importante que presten mucha atención porque el verbo en su forma base, por ejemplo, este es un verbo en su forma base, work. El infinitivo es la palabra to más el verbo, to work. O sea que los infinitivos no tienen pasado, no existe un pasado en el verbo infinitivo. ¿De acuerdo? Entonces, y los gerundios es el verbo en forma base más el ing. Por ejemplo, working. Y el pasado, pues tenemos verbos regulares e irregulares que aprendimos en la sección del pasado simple. En este caso, el verbo trabajar es un verbo regular y por lo tanto termina con las letras ed. Ahora sí, miren, cuando yo les explicaba que tenemos ciertas reglas, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Una de ellas fue que después de los verbos like, want, needy have, yo les enseñé esto, miren. Se había enseñado que cuando tenemos cualquiera de estos verbos, después de estos, debemos de utilizar verbos en infinitivo. Como ustedes saben, los verbos en infinitivo son los que empiezan con la palabra to. O sea que es la palabra to más el verbo en su forma base. ¿De acuerdo? Entonces. Muy bien, entonces, si yo digo I like, entonces yo debo decir usar un verbo en infinitivo. Vamos a pensar en este verbo en infinitivo. Bueno, voy a cambiar word por study para que tenga un poquito más de sentido. Ok, aquí tenemos el verbo en infinitivo to study. O sea que el verbo work o study. Study. Y el verbo en infinitivo es to study. Ahora ando con muy torpes los dedos. To study. Y luego tenemos studying. Y luego studied. Ok. Ahora sí. Si yo digo me gusta, yo digo I like. Y posteriormente debo de utilizar mi verbo en infinitivo que viene siendo este que está aquí, esta modalidad de verbos. O sea que a este study, si le antecede un to, no le puedo poner ed. No se puede. El verbo en infinitivo es su verbo. Es el verbo en presente. De acuerdo, solamente que le agregamos el to. Y esto normalmente se utiliza en el futuro. O sea que los infinitivos son para el futuro going. Going to work. Going to study. Going, etc. Entonces, si yo digo I like. Me gusta. Yo puedo decir I like to study English. Me gusta estudiar inglés. O puedo decir I want to study English. Quiero estudiar inglés. O I need to study English. Necesito estudiar inglés. O I have to study English. Entonces, como pueden notar, esto que yo les estoy diciendo. Después de estos verbos, como en he doesn't like. Y después de ese like, entonces será esto. En he doesn't like to make. To make es el infinitivo de make. ¿De acuerdo? Bueno, esa es una parte. La otra parte que también quiero decirles. Y pueden preguntar en los comentarios. Ahorita voy a regresar a los comentarios. La otra parte que habíamos aprendido. Expresiones en pasado, ¿verdad? Expresiones de tiempo. Habíamos, por ejemplo, lo habíamos visto en dos. Primero, por ejemplo, decíamos que para today. Today era yesterday. Muy bien. Entonces, para today es yesterday. Ahora sí. Para today es yesterday. Para la palabra this, por ejemplo, this morning, decimos yesterday. Morning. O sea que el this es para el yesterday. Y se utiliza con morning, afternoon, evening. Y luego tenemos, por ejemplo, tonight. Aquí sí decimos last night. O sea que no decimos last morning. Eso no existe para decir con las palabras morning, afternoon. Afternoon y evening decimos yesterday morning, yesterday afternoon y yesterday evening. ¿Ok? Y así es como funcionan. Entonces, para el this dicen yesterday. Al menos, perdón, era con el morning, vamos a usar el yesterday. Perdón, eso me estaba confundiendo aquí. Con la palabra this usamos last. Por ejemplo, this week. This week decimos last week. Pero con la palabra morning, afternoon, evening, siempre va a ser yesterday. ¿Ok? Y estas expresiones de tiempo aprendimos las del, estas de aquí, que eran las del futuro going y aprendimos estas de aquí, las del pasado. Por eso les mencionaba que si yo en el, en la imagen yo les digo algo de this, por ejemplo, this week. Entonces, al decir this, ustedes tienen que utilizar el opuesto que vendría siendo last. Si yo utilizo ya sea morning, afternoon o evening, entonces para morning van a utilizar yesterday. Yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening. Y para la palabra today usamos yesterday. De igual manera con el morning solamente que acá le agregamos yesterday morning. ¿De acuerdo? Y pues muy bien, ahora sí, que les quede claro, repasando aquí rápidamente. Un verbo en su forma base se utilizan en el presente simple, que es el pronombre y un verbo en su forma base. Por ejemplo, I study es nomás yo y el verbo, yo estudio. Pero el to study es para el futuro. Por ejemplo, I am going to study. Voy a estudiar. Los gerundios cuando está ocurriendo algo en el ahorita, por ejemplo, I am studying English right now. No, estoy estudiando inglés ahorita. Y el pasado, I studied English last night. Por ejemplo, estudié inglés anoche. Entonces, como recordatorio, estos cuatro tipos de modalidades de verbos son los que hemos aprendido, porque aprendimos cuatro gramáticas en el nivel anterior. Y les enseñaba que para estos verbos de aquí, estos, aunque estén en pasado, van a seguir, se van a seguir utilizando con verbos en infinitivo. Pero el infinitivo no tiene pasado. ¿De acuerdo? Y pues muy bien, antes de continuar con la siguiente, voy a regresarme rápidamente a los comentarios para ver si hay alguna duda. Ok, vamos a ver. Aquí Adhes dice, I have a question. En caso de que no recuerde el verbo en pasado, un ejemplo, make, y no recuerdo el pasado, puedo poner did make, en vez de made, ¿estaría correcto? No, no estaría correcto. Cuando tú puedes decir, I did make, eso es para un énfasis, que también es otra gramática que estaremos aprendiendo. Por ejemplo, I do study English, y ese do study es un énfasis que le damos a la frase. Por ejemplo, no, él no estudia inglés y tú te sientes ofendido, porque si estudias, tú dices, hey, what's up, I do study English. Y ese do es como, yo sí estudio inglés, o I did make, yo sí hice, pero no es correcto realmente en el aspecto de que si vas a decir, como en la frase que estuvimos viendo, no estamos haciendo énfasis de ningún tipo, por lo tanto, sería incorrecto, aunque sí podemos usar los auxiliares más sus correspondientes verbos, pero únicamente cuando hacemos un énfasis, que vamos a decir, yo sí estudié, por ejemplo, I did study, yo sí estudié, pero si yo digo, I studied, eso sería estudié, sin énfasis, ¿de acuerdo? Y Arlene Villa dice, did es un modal para preguntar en pasado, did es un auxiliar que se utiliza para preguntar, hacer preguntas o frases negativas en el tiempo pasado. Pues muy bien, ahora sí, moving on. Going back to our class here. And nos queda just one more slide. Nos queda una última. Así que, ahora sí, por favor, recuerden, piensen bien las expresiones de tiempo, and look at the picture carefully, and tell me, díganme, por favor, are you going to go to the mall this Saturday? Para empezar, quiero que hagan la observación de que están dos personas, ¿de acuerdo? Are you going to go to the mall this Saturday? Are you going to go to the mall this Saturday? So please look at the picture carefully, and write your answer in the comments. Revisa bien la conversación modelo, y escribe tu respuesta en los comentarios, ¿de acuerdo? Y pues, let's check it out. Vamos a revisar aquí. Muy bien, aquí nos dice, entonces, sólidamente como... Ajá, sí, se utiliza como auxiliar. Recuerden que los auxiliares en inglés son exclusivos para hacer preguntas o para hacer frases negativas. Para eso son los auxiliares, y cuando son frases negativas, usamos la palabra not, más el auxiliar correspondiente de la gramática en la que nos encontramos. Por ejemplo, el auxiliar en cada gramática se usa para hacer preguntas a las que respondemos sí o no. Así que mientras ponen algunas respuestas, pues quizás déjenme explicar aquí rapidito. Vamos a ver. Por ejemplo, los auxiliares. Esto es prácticamente puro repaso, porque esto ya lo hemos visto anteriormente. Ok, entonces, imagínate que te quieres preguntar, estudié, estudié el día de hoy. Si quieres decir estudié el día de hoy, para empezar, identificamos la gramática, ¿no? Entonces, estudié el día de hoy. Aquí inmediatamente podemos identificar que estamos hablando en tiempo pasado, ¿verdad? ¿Y cuál es el auxiliar del tiempo pasado? Pues sabemos que es did, así que mi pregunta empieza con el did. Did. Y el pronombre correspondiente, did I, did I study today? Y yo les había explicado, que les quede claro que cuando usamos el auxiliar did, el verbo ya no se pone en pasado, se pone en presente. Por eso es did I study today? Y en el negativo, yo les había dicho que usamos la palabra not, pero este debe de llevar su auxiliar. Por ejemplo, si vas a decir no estudié hoy, entonces aquí sería I, y como estudié el pasado, usó el did, más la palabra not. Entonces, aquí puede notar cómo el auxiliar se utiliza o se conjuga con la palabra not. Y al decir did, estamos hablando en pasado, I didn't study, y el verbo también se queda en presente, tanto en pregunta como en frase negativa. Así es como funciona. ¿De acuerdo? Ahora, pero qué tal si yo me voy a preguntar en otra gramática. Por ejemplo, si quiero decir, me gusta la pizza, o sea, estoy como que dudando. Por ejemplo, me gusta la pizza. Entonces aquí ya la auxiliar ya nos cambió, porque el verbo gustar es presente, entonces ahora ya no digo did, sino digo do. Do I, y luego do I like, do I like pizza, me gusta la pizza, do I like pizza, ¿ok? O por ejemplo, estudio inglés. Entonces aquí sería do I, do I study English. Do I study English. Observen el uso del auxiliar. O sea que el auxiliar, como les digo, se utiliza. Y también vamos a ver el auxiliar verbo to be. Si voy a decir, imagínate que te golpeaste en la cabeza, no sé, algo, y que te preguntes, en mi caso, soy Andrés, por ejemplo, soy Andrés. Vamos a imaginar que me estoy preguntando a mí mismo, ¿no? Entonces, esto yo digo, am I, Andrés? Y aquí recordemos que en las preguntas siempre cambiamos el pronombre del verbo to be, el pronombre lo cambiamos. Así que tenemos aquí, am I, am I Andrés, am I ok, estoy bien, am I ok. Y así funcionan los auxiliares. Ahora en el negativo, yo puedo decir, no soy Andrés, yo no soy Jorge, más bien. Yo no soy Jorge. Entonces aquí sería, I am not. Y aquí el verbo to be no se puede contraer con la not. Entonces, I am not, Jorge. Pero como pueden ver, ahí está en los auxiliares, en las diferentes gramáticas que aprendimos. ¿De acuerdo? Entonces, que les quede claro que es para los auxiliares para preguntar o para formar frases negativas. Y debemos conjugar los verbos según la gramática en la que nos encontremos. Si vas a hablar en el futuro going, tus verbos a utilizar son los infinitivos. Si vas a hablar de algo recurrente, algo frecuente que haces, por ejemplo, yo como en ese restaurante dos veces por semana, llevo algún tipo de recurrencia, entonces es un presente simple, usas únicamente verbos en forma base. Si vas a hablar de algo que estás haciendo en el ahorita, si ahorita te llaman y estás aquí en mi clase, y te llaman y te preguntan qué estás haciendo, entonces usas los verbos gerundios. Donde dices, I'm studying. Y si te preguntan, oye, es que hiciste ayer por la noche, por ahí como a las nueve. Entonces usas los verbos en pasado, por ejemplo, I studied English, ¿de acuerdo? Y pues muy bien, voy a regresarme a los comentarios para ver las respuestas. Y pues muy bien, entonces, Aries dice, no, we don't. Haciendo la pregunta que era, por cierto, dejen recuerdo. La pregunta era, are you gonna go to the mall this Saturday? Y entonces, la respuesta. Que escribió Aries, no we don't, we went to the mall last Saturday. And we don't like to, we don't like to go to the mall very often. Yes, good job. José dice, no, I'm not. Ok, José Méndez eran dos, por eso les dije que eran dos personas. Recuerden que you es tú o ustedes. Así que al ver dos personas, la respuesta no es con I, sino con we. Y luego dice aquí, I went, no más que no estás poniendo el complemento. Dijiste, I went es fui, pero no dices a dónde, ¿verdad? Entonces, I went to the mall last Saturday. And, y después del conector otra vez, ese pronombre personal. Recuerda que el pronombre personal, por si no recuerdas, es I, you, he, she, it, we, they. Ok, esas palabras se llaman pronombres personales y los debemos de utilizar. En el idioma, en el español los omitimos y no hay error gramatical. Sin embargo, en inglés es obligatorio que los estemos utilizando después de cada oración. Por ejemplo, yo en español yo te puedo decir, María se levanta a las seis y luego ya continúa hablando sin poner ella. Y te puedo decir, María se levanta a las seis, después almuerza. Luego se va al trabajo, después, pero yo no digo ella. Ahora en inglés tendría que ser así. Por ejemplo, María se levanta a las seis, después ella desayuna. Después ella juega fútbol. Después ella. Y ese ella lo tengo que poner en cada frase. ¿De acuerdo? Ok, y vamos a ver, aquí tenemos a Astrid Petro. No, we're not. We went to the mall last Saturday and we don't like to go to the mall very often. Yes, that's right, Astrid Petro. Solamente que después de una respuesta corta, es punto y seguido. Aquí, no we're not, es punto y seguido. Y posteriormente iniciamos el week con mayúscula. Todo lo demás está bien. Arlin Villa, no, we are not. We went to the mall last Saturday. We don't like to go to the mall very often. Así es. Solamente que aquí después de Saturday pusiste un punto y era un coma y conector E. Enric Enid dice, ¿cómo puede ayudarme a regularizarme a este grupo y alcanzar a este nivel? Bueno, Enid, puedes visitar la pestaña titulada Listas de Reproducciones de mi canal. Ahí vas a encontrar desde la clase número uno. Y como yo nomás transmito en vivo dos veces por semana, así que tienes cinco días para estar mirando las clases y aprendiendo. Y pronto, en unas dos semanas quizás, si estudias diario, ¿verdad? Quizás en unas dos semanas ya te alcances a estar en este mismo nivel en el que te encuentras, en el que nos encontramos en este momento. Ok, vamos a ver qué más tenemos por acá. ¿Dónde me quedé? Aquí. En Arlin también puso aquí que le faltó. El berry. Ahí de Emiliano dice, no, we don't. We went to the mall last Friday and we don't like to go to the mall very often because the mall is very expensive. Incluso ya le agregó más. Ahí está. Ahí está viendo cómo pueden decir más cosas. Aunque no era Friday, era Saturday, pero sí, sí está bien. Aquí Oscar Rosales dice, no, we don't. We went to the mall last Saturday and we don't like to go to the mall very often. Yes, good job. Nomás que aquí repetiste, we don't like to go to. Y dijiste like to go to otra vez, pero nomás una vez, like to go to the mall very often. Y finalmente, Araceli Pérez dice, no, we don't. We went to the mall last Saturday and we don't like to go to the mall very often. Yes, that's right. Okay, so let's go back to our class here. Y la respuesta correcta es, la pregunta es, are you going to go to the mall this Saturday? And the correct answer is, no, we aren't. Oh, no, we're not. Okay. We went to the mall last Saturday and we don't like to go to the mall very often. Y aquí le agregó más, ¿verdad? Because the mall is very expensive. Okay, muy bien. Y esto sería la conversation. Entonces recuerden, hay que estar repasando, ¿verdad? Si tú sientes, yo les había aconsejado el otro día, si sientes que te está fallando el pasado, entonces ahí tienes las clases para practicarlas cuando lo necesites, pues practica el pasado. Si sientes que es el presente, pues practica el presente según lo que tú vayas sintiendo que te está haciendo falta. ¿De acuerdo? Y por el horario, yo creo que ya no vamos a alcanzar a hacer el How to Say It. Ya tenemos, ya son las 10 de la noche. La verdad, sí aguantaría más, pero como ando con mi dolor de cabeza ahorita, y no se me quita ni con las pastillas por la presión de lo que habíamos hablado, por la presión arterial. Entonces yo creo que hasta ahí vamos a dejarle por hoy. Y ya si Dios lo permite, pues continuamos en la próxima clase. Así que si tienen alguna duda, pueden escribirla antes de retirarme. Y yo con mucho gusto voy a atender esa duda antes de despedirme. Y por lo tanto, también quiero recordarte que si te gustaría apoyarme, ¿verdad? Apoyarme con mi contenido, pues puedes visitar mi tiendita de inglés online en www.desatatuingles.com. Puedes visitar ahí y comprar alguno de los productos de bajo costo, ¿verdad? Así como a veces gastamos dinerito en cualquier cosa, ¿no? Pues puedes apoyar mi trabajo adquiriendo algunos de mis cursos. Y también puedes suscribirte a mi sitio web. Es gratuito, como les había mencionado. Si no se han suscrito a mi sitio web, ahí también en el sitio de desatatuingles.com. Nomás hay que poner el triple W. Porque si nomás ponen desatatuingles.com no les va a aparecer. Entonces es triple W punto desatatuingles.com. Y en la parte superior derecha se encuentra la cajita donde tú puedes dejar tu correo. Y con eso, ahí ya vas a poder suscribirte a mi sitio web. Donde vas a tener también algunos beneficios adicionales y gratuitos. O sea, hay muchas cosas. Hay muchos beneficios gratuitos por ser seguidor mío. Tanto en mi canal de YouTube como en mi sitio web en desatatuingles.com. Pues bien, me regreso aquí a los comentarios rápidamente. Para ver si hay algo que responder. Y pues a ver, aquí tenemos. Aquí me parece. No me acuerdo con quién me quedé. A ver, José Méndez. Ok, María Ortiz me parece. Ok, a ver, era. ¿Dónde estoy? Bueno, ahorita en lo que lo encuentro. Ya aquí estoy viendo también el donativo de parte de Arges. ¿Verdad? Muchísimas gracias, Arges, por apoyar mi trabajo. Muchísimas gracias por tu generosidad. Que Dios te bendiga y te lo multiplique. De acuerdo, y aquí se despiden también a Astrid Petro. De nada. You're welcome. Arlene, descanse. Prende. Y que él, así voy a, ahorita ya me quiero ir a descansar un rato. Aquí también Patricia Lazo. Dice, thanks, teacher. You're welcome. Rudy, Ramiro. Yo estudio una hora al día. Ok, ahí Rudy. Ahí se ven los resultados, ¿verdad? Porque Rudy, de repente, tiene mucha acertación, ¿verdad? Y aquí vamos a ver a Oscar Rosales. Se pregunta a su doctor por una pastilla que se llama Dovec. Quinientos. Good night, Mr. Orozco. Thank you for the advice. Gracias por la sugerencia. And you have a good night as well. También que descanses. Thanks, teacher. Buena clase. Thank you so much. You're welcome, Rudy. Descanse, profe. Dios lo bendiga, dice Arlene. Y que se mejore. Gracias, Arlene. Dios te bendiga a ti también. Astrid Rosales. Se despide. Good night. Y, Judith, thanks. You're welcome. Ok, guys. I'll see you next week. Espero verlos próximamente. You'll have a good night. Que pasen todos muy buenas noches. Y, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Bye, bye.